amigos y amigas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando una lechera casera o leche condensada y con sólo dos ingredientes lo único que necesitamos son una taza de azúcar necesitamos también una taza y media de leche en polvo puedes usar la que tú tengas y una taza de agua vamos a estar poniendo nuestra agua en una ollita y aquí también vamos a agregar la azúcar y vamos a dejar que esto hierva hasta que tengamos un almíbar después de ocho minutos más o menos ya lo he sacado de la lumbre y lo vamos a dejar enfriar completamente y bueno como pueden ver aquí ya está completamente frío ya se hizo también un poquito más espeso como pueden ver y bueno pues en el vaso de la licuadora vamos a empezar a poner nuestra almíbar y vamos a estar prendiendo nuestra licuadora a velocidad baja y vamos a empezar a agregar la leche en polvo poco a poco esto lo vamos a estar licuando más o menos como por un minuto y medio y ya que la tenemos bien licuado lo vamos a estar poniendo en algún molde que tengamos y así es como se mira ya nada más la llevamos a refrigerar por una hora o dos y bueno ya como pueden ver aquí ya la refrigeré y ya quedó un poquito más espesa y ya queda lista para disfrutar con nuestros postres espero que les haya gustado mucho este vídeo muchas gracias por mirar y nos vemos en otro próximo vídeo